¡Suscríbete al canal! Y los cuatro chicos, ¡fuerte el aplauso! ¡Son ellos! Mauro Medina, antes que nada, felicitarte por la fiesta impresionante que hiciste en la presentación de los cuatro Dosh que van a estar representando al Ruzmed. Impresionante. Felicitaciones, Mauro, en serio. Muchas gracias, Claudio, a vos y a toda la gente de campeones. La verdad que es un orgullo para nosotros que hayan estado presentes. Estamos muy felices. Es una fiesta que la veníamos pensando hace un tiempo ya y que sabíamos que, bueno, era el lanzamiento de un equipo fuerte, de un equipo que pretende tener una historia en el turismo carretera. Somos muy humildes y sabemos que esto es paso a paso, que recién arrancamos el año pasado y que ahora vamos por mucho más. Pero bueno, con esta es la alianza con Río Uruguay Seguros y con todos los sponsors que nos acompañan. Pudimos hacer una fiesta a la altura de ellos y a la altura de lo que hace Consultora Med. Contar a la audiencia de campeones, Mauro, ¿cómo fue este proyecto? ¿Cómo creció? ¿Cómo inició el Ruzmed? Bueno, la idea era el año 2018 ingresar al turismo carretera de a poquito. Se dio lo del TC Moura y TC Pista Mouras con Pedro y con Ñan. Cuando más o menos venía bien la cosa con Pedro y sabíamos que podíamos ingresar al turismo al TC Pista, hablamos con Ramiro Galarza, dijimos vamos a extender esta situación al TC Pista. Ahí convocamos a, ya habíamos tomado la decisión, lo convocamos a Esteban Sístola también, nos dijo que sí. Y bueno, después se sumó Tomás González para completar los cuatro pilotos y los cuatro, digamos, que nos van a representar durante todo el año.